Se llama William Gerardo Comenares Méndez, de Venezuela, y ilegalmente aquí. Estaba rentándole un cuarto a la víctima. En un momento dado, la mamá haciendo su cosa y su diligencia, en dos ocasiones, el hombre, solo un par de meses viviendo allí, abusó de la niña. Ella notó algo raro un día, que la niña estaba en la falda de él, y él la trajo de la falda, y el traje de la niña estaba descompuesto. Empezó a confrontarle y preguntarle qué había sucedido. Ella se fue por temor a lo que había pasado. La niña habló con los oficiales de la escuela y con nosotros, que el hombre la había tocado, la había cogido, tapado la boca, y en otras ocasiones la tocó por abajo, en su parte vaginal y en el trasero. La segunda vez que la molestó, le estaba enseñando cosas pornográficas, y después le dijo a ella que no le diga a nadie. Pero a niña, valiente, y le dijo al oficial de la escuela y a nosotros, y ahora estos detectives que están aquí, te esperaron las horas muy tempranas de la mañana, y lo consiguieron rápido y lo arrestaron. Y hoy, él está con dos cargos de abuso sexual. Es una ofensa capital que puede recibir la cadena de muerte por una legislación nueva que hay ahora en el estado de la Florida. Pero eso tiene que ir a un jurado, un gran jurado, para determinar si le van a dar la pena de muerte. Esto es lo serio que estos crímenes son cometiendo sobre esta niña. En este caso, lo que le quiero decir es muchas gracias a la mamá reportando esto. Si usted es legal, a veces le da miedo. Vino de Venezuela hace poco, y nosotros queremos que siempre, si tú eres víctima de un crimen, no importa si eres legal o no legal, queremos que el criminal que le hace esto, coja los cargos adecuados y que vaya para cárcel por un buen tiempo.